El Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer el programa de resultados electorales preliminares, así como el conteo rápido, los cuales aseguraron que están probados y blindados para este domingo 4 de junio. No hay un peligro de hackeo, de que recibamos información alterada o distinta. Las llamadas de los compañeros CAES que nos van a hacer para darnos la información van a ser grabadas para tener incluso el testigo y la confirmación de cómo fue transmitida la información. El consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio, indicó que el PREP será efectivo y confiable, por lo que no habrá ningún retraso en la información recabada que estará disponible en su página desde las 21 horas de este domingo. Para terminar, lo que tenemos es un lineamiento que dice que después de las 9 de la noche y antes de la medianoche tendremos que dar ese resultado. ¿De qué dependerá? De la información que reciba nuestro comité técnico y de las comparaciones, las estimaciones que ellos hagan a partir de la información recibida. Aseguró que ambos instrumentos están avalados por el INE, por lo que el conteo rápido será recabado al momento con base en las actas capturadas. En cuanto se empiece a recibir la información de las 1818 casillas que son muestra, el comité técnico estará trabajando haciendo sus proyecciones matemáticas y en cuanto ellos tengan algo que determinan como la muestra estable, esto es que la información que está llegando ya no altera lo que ellos habían obtenido en sus estimaciones estadísticas, procederán a entregarme en un sobre cerrado a la información y yo en sesión de consejo podremos conocer al mismo tiempo todos esta estimación estadística que habrá realizado para entonces nuestro comité técnico asesor del conteo rápido. Asimismo dijo que los resultados que arroja el comité técnico serán datos fidedignos para ser difundidos en tiempo y forma a los mexiquenses. Con imágenes de Ulises Morales, informa para Nuestro Mundo, Karina López.